Ya nos metemos en lo que va a ser el segundo tiempo En el Estadio Malfitani Parecía en la previa que no iba a llegar tanto público Pero sí, tiene buen marco Vélez y Godoy Cruz Ahí está la terna arbitral Algunas polémicas, algunos fallos para discutir Pero no muchas complicaciones para Pavali No, una posición adelantada Que nos dejó serias dudas Que le marcaron a Larribey Cuando en realidad el adelantado era Hernán Rodrigo López Y la pelota iba para Larribey En su momento dudamos Si usted quiere tener certeza con respecto a esos jugadas ¿Sabe qué tiene que hacer, pedazo? Imagino mañana Prender la tele mañana En Canal 13 Y ver fútbol de primera a las 22 Allí no se va a quedar con ningún tipo de duda Con respecto a esa decisión Si estuvo acertada o desacertada Por parte de Favale Y de su segundo asistente Walter Velaz Así está la fecha Estos resultados tiene 2 a 0 ganó Gimnasia ayer con Independiente Una primavera del rojo nada más La victoria con Racing Y Banfield ganó 3 a 1 a Central Aquí están igualando Vélez y Godoy Cruz 0 a 0 A la misma hora arrancó Ñuls 1 a Colón 0 Están en el entretiempo en este momento San Martín de Tucumán juega con Tigre Ya tuvimos el reporte Racing con Argentinos La presentación de Caruso Vamos al domingo Donde Arsenal va a recibir en el viaducto Estudiantes de la Plata Y San Lorenzo En el nuevo gasómetro estará recibiendo a River Plate El gran partido del domingo Gimnasia después con Lanús Gimnasia de Jujuy Y Boca con Huracán Estamos muy bien atendidos aquí en la cabina en Vélez En el arranque de la transmisión decías Se ve muy bien el campo de juego Es difícil encontrar algo cada vez que viene alguien Cada vez que uno le toca venir a Vélez Encontrar algo que no esté perfecto Realmente La atención a la prensa Las instalaciones del club Lo bien que se mueve Lo organizado que está todo Para que no haya ningún tipo de contratiempo De inconveniente Realmente es un placer venir aquí Se acercan algunos dirigentes de Vélez Y nos hacen saber que a partir del mes de abril El club va a organizar Una formación especializada para dirigentes deportivos Concursos teóricos y prácticos Y que más adelante ya estarán informando Por supuesto los pormenores En el mes de abril En Mendoza les decimos que El equipo tombino va para el terreno de juego Y caminan ¿Los mismos palacios? Sí Los mismos once Está el equipo de Coca en la cancha Porque Formica tenía una molestia Pero está junto con El conjunto titular Recordamos los suplentes si les parece Carranza el arquero Sebastián Martínez defensor uruguayo Gonzalo Díaz El Gula Martín Aguirre Martín Fabro Ernesto Garín Y Roberto Malingas Jiménez Esperamos por Vélez ¿Cómo perdió lugar Aguirre en este equipo? Recordemos que en la apertura El ruso El ruso Manuzovich está en un palco con Cristian Bacedas Amigo de Cristian Claro, es manager de Vélez Bacedas Digo, cuando arrancó la apertura Muchachos, ustedes me van a corregir Aguirre era titular indiscutido y goleador Exactamente De este equipo Pero ya sobre el final del torneo apertura Cuando Caruso, Burguelo y Figueroa Tomaron forma como titulares Había quedado relegado De todas formas Llegó a ingresar en el segundo tiempo Frente a Rosario Central En la última fecha del torneo pasado Y logró convertir Y no fue tenido en cuenta En los primeros partidos Sobre todo en el primer partido Ante Banfield De esta presente clausura Debido a que había tenido familia en Bahía Blanca Unas mellizas Por eso Ni siquiera había estado en el banco de los suplentes Pero Jodía a dos Es la primera alternativa que tiene Coca Muy teniendo en cuenta Teniendo en cuenta sobre todo Que convirtió cinco tantos En el pasado torneo Sí Lo echaron mucho Esto también es una realidad Que ya le fue quitando continuidad Dos rojas Dos veces vio La tarjeta roja Dos veces se fue de la cancha Antes de tiempo Y Caruso Como contrapartida No había arrancado Con tanta continuidad ¿No? En la apertura Matías Exactamente En el torneo Apertura Cuando comenzó No era titular directamente Caruso Si lo era Jairo Castillo Si lo era Martín Aguirre Alternaba también Figueroa Pero Caruso A partir de la llegada De Diego Coca Comenzó a tener su lugar De hecho Le convirtió a Independiente Le convirtió a Argentino Juniors En los primeros partidos Que dirigió Diego Coca Y después marcó Ante River Aquí en cancha de Vélez En la victoria Dos a uno Y En los últimos dos encuentros Que jugó el conjunto Mendocino Frente a San Lorenzo En un nuevo gasómetro Y frente a Arsenal En Mendoza Ayer hizo un gol El Burrito Ortega Hablando de Mendoza Ganó el equipo De Independiente Rivadavia Con All Boys Tres a dos Hablando de El torneo nacional Ustedes que son de caballito ¿Hay novedades En la jornada En la tarde? Y por ahora Hay novedades Porque está ganando Ferrocarril Oeste Ya por esa zona Como decía usted ¿Y qué novedad? Ante San Martín de San Juan 1 a 0 Gol de Vicente Monge En el entretiempo A las 19.30 Jugarán Los Andes Y Belgrano de Córdoba Por la segunda categoría Del fútbol argentino Muy bien Ayer Chacarita Empató con Defensa y Justicia Y Atlético Lo hizo Atlético Tucumán El jueves Aquí sale Rodrigo López Este sigue Este es el Batilarribein No hay cambios En Vélez Para este segundo tiempo Necesita Afilar la puntería El equipo de Richard Gareca Se vienen los segundos 45 minutos Estamos en Teice Max En la tarde de sábado Este es Zapata Moverá el Tomba Sin variantes Ambos equipos Para afrontar Lo que queda de partido En esta fecha 4 En el final de febrero Los horarios Cuando cambian En cuanto al fútbol En la mitad de marzo Señores Después del 14 De marzo Entonces por la sexta Séptima fecha ¿No? Tarafa Vale Todo ok Vamos Gabriel En juego O no Ahora sí Estaba invadiendo Rodrigo López En juego entonces Los segundos 45 minutos Sin variantes 0 a 0 Los amonestados Del partido García y Palacios Emiliano Papa En el local Hernán Encina En Godoy Cruz Tocó Razotti Se equivocó Figueroa Razotti Razotti Zapata Papa Encina Razotti Pelota al pie Cambio de frente Buscando a Cabrera 32 segundos Hacia atrás Está tocando la pelota Larribey Hacia adelante La está largando Cubero Hacia el medio La metió Morales Aguantaba Larribey La peleaba López Sin fracción Tiro libre Para Godoy Cruz Las disposiciones tácticas No han variado Hasta aquí Lo que propone uno y otro equipo En el segundo tiempo Es idéntico a lo de la primera parte Figueroa Borguelo Figueroa Que bien pasó Se metió en el área Figueroa Víctor 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 Le faltó combustible El 14 Llegaba de cara al gol Esto es córner Los apiló En una misma jugada Y en una pisada A Cubero Y a Sebastián Domínguez Dos pesos pesados Y esto tiene que ver Con el desequilibrio defensivo Que Vélez jamás ha podido solucionar Se cruzaba desesperadamente Otamente Y finalmente Cubero la toca Y lo manda al córner Le va a pegar Figueroa Llegó Caruso Subió Dutani Vino al centro La sacó Montoya De frente le queda Valles Hacia atrás le queda Encina Tocó la pelota Más atrás aún para Leiva Este que va a tocar para Franco Formica antes Formica Caruso Inhabilitado Pura de juego Levantaba Walter Velas Deja seguir Favale Alcanza Cubero La tiene Rasotti La toca Zapata La busca Larribey De vuelta para Víctor Zapata Se muestra Morales Viene Víctor Se muestra Morales Viene Víctor Toca Rasotti La metió hacia el medio Y está recuperando Godoy Cruz de Mendoza De azul viene el tomba Con Formica Pisa arranca Lautaro Sale Lautaro Toca Lautaro Juega El 6 de Godoy Cruz Caruso Rojas Leiva Pica a Borguelo Leiva Lo marca Zapata Leiva Lo busca Caruso Prefiere encontrar a Figueroa Viene Víctor Figueroa Toca para Leiva Deriva atrás la pelota Para Rojas Espera a Formica Con la pelota Juega Viene Godoy Cruz Rojas 2'40 Rojas Pasó Rojas En el camino Morales Viene Rojas Saca centro Larga para Borguelo De anticipo Le queda Cúbero Leiva Lo bajó Cristian Leiva Maneja la mitad Leiva Cambio de frente Leiva Caruso Lo bajó en el pecho Tiene un almohadón Tocó para Figueroa 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 Enganchó Le va a pegar Cayó en el aire Y Favale Que dice Que no es nada Viene Caruso Jugada de polémica Caruso Viene Caruso Línea final Enganchó Cayó Ahora con Pudero Que siga Dice Favale En dos oportunidades No fue falta Para el árbitro Al menos Si no cobró la anterior En esta Tampoco tenía que cobrarla Porque fueron jugadas Calcadas 3'30 Viene Vélez Morales Zapata Animate Víctor Animate Víctor Zapata La Rivey en Opsay La Rivey en Opsay La Rivey no vale Miren como son las cosas El que juega ahora De contragolpes Vélez Y el que propone Y el que tiene El dominio Y la conducción del juego Es Godoy Cruz Haciendo Un partido muy parecido Al que le hizo a San Lorenzo 15 días atrás Llegando con muchas posibilidades Figueroa Llegando libre Sobre el sector izquierdo Otra vez ganándole A Cubero Zapata anticipa Morales viene Tocaba para López Presiona Cabrera Quedó pagando Cabrera Leiva 4 minutos Y Richard ¿Cómo está García? Y está preocupado El técnico de Vélez Figueroa Figueroa Lo marca Razzotti Figueroa Cuero Razzotti Y Coca ¿Cómo está Palacios? Curiosamente Protestó más la de Caruso La supuesta inversión a Caruso Que la de Figueroa Y el partido ¿Cómo está? Buscabía Muy entretenido Y con Vélez Desencajado Porque le quitó la pelota Cabrera Pasó Zapata Cabrera Cabrera Nicolás En el de la plata Cabrera El ex gimnasia Manejando Pisando Arrancando Saliendo Y perdiendo Con la marca De Rojas ¿Usted cómo está Perazo? Yo estoy bien Entretenido Me falta el gol Nada más No está ansioso Todavía ¿Llegará? Sí, va a llegar Figueroa ¡Vamos! Formica Caruso Zapata no puede La iba marca Caruso viene Borghelo espera La aguantó Borghelo La recupera Zapata Tocó Papa Juega Sebastián Salió Domínguez Vino para Cubero Pasó por Razotti Controló Zapata Grita el público De Vélez Estamos en el segundo tiempo El partido merece un gol Lateral que será Para Godoy Cruz De Mendoza Primera imprecisión De Zapata A ver las anteriores Figueroa Y Sebastián Domínguez Es falta Es falta Le cruza la pierna Y al piso Figueroa Era penal Que no le marcaron A Godoy Cruz En esta No pasa nada Pero el anterior Fue un penal enorme Morales Un yerro de Favale Una posibilidad Que no llegó Para Godoy Cruz Era penal Y no la protestaron Los jugadores De Godoy Cruz Caruso para Encina Encina por la derecha Para Borghelo Caruso a larga Viene Borghelo Figueroa a larga Viene Borghelo Borghelo Larga Y a correr Se metió en el área Viene Borghelo Esto es Saquete de arco Para Montoya Afuera No puede más Borghelo Ay Borghelo Ya salió Montesinos El ayudante De Diego Coca A buscar Al posible Reemplazante Fue solito ¿No Matías? Sí, sí Salió solo Borghelo Larribe Morales Se viene Maringas Morales La presión de Rojas La salida de Rojas Con una fantasía Toca para Caruso Con 10 Vago de Cruz Borghelo afuera Caruso Se suma Figueroa Viene Caruso Apuro Caño Apura pisada Apuro con Razotti Uno desea que no pase De contractura Pero tiene toda la pinta De desgardo Sí, ya hicieron la seña De que no va más Claro ¿Y en qué mal momento Del campeonato Llega esto para Godoy Cruz? Porque Encontraba un Borghelo Maduro Rindiendo Consolidado en el equipo Como nunca en esta temporada Borghelo Le gana a Otamendi Y luego tiene que quedarse Solito Porque Sintió el pinchazo Y pidió el campeón Razotti Tocaba Cubero antes Viene Zapata Le queda Víctor El remate Que sale mordido La pelota para Formica Figueroa Con Diego de Cruz Cubero con la manito Parece El 7 minutos Pasadito Tiro libre Que será para Godoy Cruz De Mendoza Se apronta la variante Se viene Malinga Sí señor El peruano Roberto Carlos Jiménez Va a reemplazar Al lesionado Iván Borghelo Malinga ya le convirtió A Vélez En la apertura 2006 Con la camiseta De San Lorenzo Sorpresivamente Ricardo Gareca Se puso la campera ¿Será Cábalas señores? Bueno Entró un hombre Que trae suerte Si hablamos de Cábalas ¿No? Campeón con San Lorenzo Con Lanuso En el mismo año Y desde que llegó A Godoy Cruz Su equipo está invicto Y sí Y ganó en Tandil Caruso Encina no Es correcta La decisión De Coca De incluir otro Delantero Y no retrasarse Porque otro puede decir Bueno saco a Borghelo Y pongo un mediocampista Más no Esto demuestra Que Godoy Cruz Quiere ganar el partido Se sentó el partido Pero parece que arranca otra vez Y se para Y va por más Viene el centro De Cabrera Al área Morales la quería Morales Corner Giró de esquina Para Vélez Y sí Vélez va Y la gente Se levanta ¿Será un presaje? ¿Una premonición? ¿Llegará de cabeza Zapata? ¿Será el momento De López? Ya Sebastián Domínguez No sabe si ir O quedarse Afirmará su momento La Rivey Llegó Domínguez Viene el centro ¡Gol! López ¡Gol! De Vélez De Rodrigo Del Uruguayo De López Nueve minutos Llegó el momento Del Uruguayo Uno para Vélez Nada para Godoy Cruz Y el más resistido El que mucha gente Quería que sea Cambiado En el entretiempo Cada vez que la tocaba Había un murmullo Para este Uruguayo Que no tiene la confianza De la gente de Vélez Pero sí tiene la confianza De Gareca Que lo considera Un futbolista fundamental En el andamiaje ofensivo De su equipo El centro que va a buscar Hernán Rodrigo López En la zona de influencia De Dutari Y del arquero Cabecea casi en el área chica No hay una buena salida Por parte de Ibañez Allí cabecea Hernán Rodrigo López Pierde Dutari Pierde Godoy Cruz Cuando mejor jugada El conjunto Mendochino Por el Uruguayo Segundo gol de López En el torneo argentino Señores Ocho puntos Suma Vélez Gana 1 a 0 En lo que es el público En la Malfitani Estos miran la tabla Ven que el equipo De Richard crece La gente gira por el campeonato Morales El primero con la B 10 minutos Que tramo para Vélez Gana 2 a 0 Primero los 9 Ahora los 10 Morales Hace un minuto y medio El partido estaba 0 a 0 Pedazo En un minuto y medio No digo que Vélez Liquidó la historia Pero sacó una diferencia Apreciable Para un encuentro Que había tenido Muchas llegadas De uno y de otro Pero que no había tenido Eficacia a la hora De definir Frente a los arteros Aquel gol De Hernán Rodríguez López Un minuto atrás Y aquí Maxi Morales Perfectamente habilitado Porque hay un poder Que se queda Habilitando a todos Que es Lutari No hay un buen Movimiento defensivo En Godoy Cruz No estaba Vélez Y Maxi Morales Que había iniciado La acción Termina definiéndola Atrás el centro De Papagara Vélez Señores El línea de 2 a 0 Y no saben Cómo lo gritó Gareca Primer gol de Maxi Con la camiseta De Vélez Que justamente ayer Cumplió 22 años 11 minutos Segundo tiempo Balacios Sí Describa la cara De Diego Enmudeció Coca No lo puede creer Sorprendido realmente Por estos dos minutos Fatales Es que Godoy Cruz La llevaba bien Era el mejor momento Hace cinco minutos No marcaron Un claro penal A favor a Godoy Cruz Llegó el temblor Está marcando Vélez Caruso Todavía Malingas Ni la tocó Pelota por la derecha Viene el centro Ponto ya Bueno pero aquí el partido Por el tiempo que queda 33 más la edición Y por lo que hemos visto Hasta aquí Puede pasar de todo No es una historia Sentenciada Ni mucho menos Hay tiempo para que Vélez Estile la diferencia Y también por supuesto Hay tiempo para que Godoy Cruz lo empate Se va poniendo a tono Con lo que mostraron Vélez y Godoy Cruz El partido El partido 2 a 0 Lo gana el equipo del Richard Gareca Toca a Cubero Viene López Va Cubero Pasó al ataque La regaló Leiva Figueroa Figueroa viene Encina El zapito Encina Controlando la pelota Le pica Malinga Viene Encina Le pica Malinga Viene Encina Nomar Cotamendi Jiménez Leiva Esto será para Godoy Cruz De Mendoza Y la campera Me parece que Vino bien en Gareca ¿O no? Hace efecto Mirá al Turuflores Cómo cantan las canciones De la hinchada Sí, sí, sí Colabora permanentemente Con Ricardo Gareca Es un hincha más En el banco El suplente Ahora hace 30 grados Richard Pero si da efecto Señores Se paró el partido Para que los jugadores Tomen agua Y Gareca se puso La campera Y fue rápido El efecto Porque vinieron Enseguida Los dos goles de Vélez Ligó Vélez No sé si fue la campera Pero ligó Vélez Porque no merece Estar ganando 2 a 0 Figueroa 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 la pisó Arrancó Salió Perdió con Cabrera Y este que pierde Con Caruso Caruso que la pisa Y arranca Y Caruso que la pisa Y sale Y la muestra Y la vuelve a mostrar Y salió para acá Y vino por allá Cómo juega el once Viene para Figueroa Figueroa Pasó Y Tubero dice La tiro a la tribuna El partido está abierto El resultado es incierto Va a haber más emociones ¿Qué es esa vaca Que se escucha Después me cuenta el muchacho Ligóa Caruso Una vaca en linier ¿Por qué es eso? Tiene que ver Con el autotroll La pantalla Que está Arriba de la tribuna De Vélez Cada vez que hace ese sonido Te muestra los corners Las faltas Y los tiros libres Que ha tenido cada equipo El año pasado Era una Campanilla Sí señor Buena memoria Buscaglia Era el autotroll Un aviso más discreto ¿No? El del campeonato pasado Zapata Viene Papa Barra Soti Pasó Papa ¿Y quién lo para? ¿Viene Papa? ¿Y quién lo para? ¿Y viene Papi? ¿Y viene Papi? ¿Y viene Papa? Saque de arco Motomel La moto número uno En Argentina Motomel Esperando Cubero ¿Se acuerda de pedazo Lo que reclamamos En la primera parte ¿No? Que aparezca Papa Sí Bueno Se liberó Papa A partir de La movilidad De Maxi Morales Que ya no juega Siempre estacionado En la izquierda Sino que es enlace Y eso le da lugar Para que suba Por el callejón izquierdo Al lateral Que lo hace muy bien Que desequilibra Generó la maniobra Del segundo gol de Vélez Y aquí volvió a ganarle A un Vallés Que juega muy cerrado Precisamente Para estar pendiente De Maxi Morales Entonces No vuelve nadie con Papa Porque Encina No siente la marca Y Papa tiene libertades Interminables Para atacar en Vélez Bostamendi La salida de Papa Emiliano Papa 2 a 0 Morales Que va a buscar Hizo el segundo Para Vélez El primero López Morales Morales Y pudo haber hecho Dos más Zapata Zapata Uno de los mejores De Vélez Razotti Se afirmó en la mitad Zapata espera Zapata controla 16 se van a cumplir La espera Rivey El Bati Tocó Papa se pasó Lateral que será Para Godoy Cruz De Mendoza Entre Zapata Y la gente De Vélez Creo que comienza Una historia De amor Tanto te parece Si Si recién hubo Aplausos en la platea Está novelero García Una historia de amor Es un romántico García ¿No? Me parezco a usted Juanjo Está bien Está bien Cutari 16 pasaditos Franco Caruso Marcó Zapata Ahí arranca la historia Juguero Formica con Zapata Formica con Zapata Tocó y fue a buscar Formica Juguero Bum Ahí para arriba Arreglate López Arreglate Morales Y ahí el Richard Con la campera Firme A pesar del calor Menos mal que se va Febrero Y que la temperatura Por Buenos Aires Se va acomodando Si A poquito Pero queda un marzo Riguroso todavía Anuncian los pronosticadores De turno La cábala Es la cábala Le iba 17 Caruso con Cubero Caruso la va a aguantar Lo desacomoda Cubero Caruso La pisó Caruso Si lo deja girar De pinta Cabrera Morales López Morales Y la riba y Valaria Morales la tiene Y la riba y Valaria Morales va Apunta a Valaria Saca centro López La riba y López 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 El arquero Y pumba Y arriba 2 a 0 Sigue Vélez Que tiene espacios Que ahora juega de contragolpe Y que aparece Maxi Morales Con libertades Y esto puede llegar a ser letal Para Godoy Cruz Buen partido Buen partido de Hernán Viene a la larga Viene la larga para Figueroa Viene la larga para Malingas Cabrera Maxi Morales Un poquito hoy de Cabrera ¿No? Si Maxi Maxi Domínguez Tengan que estar muy atentos A los movimientos ofensivos De Godoy Cruz Para achicar Los espacios en las espaldas De sus compañeros De la mitad de la cancha Los expone demasiado Otamendi y Domínguez Han cometido muchas infracciones En este sector Del terreno de juego Un zurdo Un diestro Y la posibilidad De descuento Figueroa Maga Formica le pega Formica Montoya Seguridad del cordobés Me parece que Montoya Estaba esperando un centro Y estaba un poquito Más adelantado De lo que esa jugada pedía Porque Tuvo ciertos inconvenientes Para parar la pelota Rodrigo López Enganchuela Va a tocar para Morales 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 De Vélez ¡Gol! ¡Gol! De Vélez De vuelta a Morales El toque de López La definición del 10 El Liniers Ruge el equipo del Tigre 3 para Vélez 0 para Godoy Cruz Con espacios Este equipo es letal O puede ser letal Si no pregunten Le hago a Godoy Cruz Buen reconocimiento Reivindicación de Reivindicación de Maxi Morales Para el Uruguayo Para su compañero resistido Porque la inteligencia De Hernán Rodrigo López No siempre es apreciada Por el hincha de Vélez Miren que bien la hace Hernán Rodrigo López Como buen delantero Cabrera Este huracán Fecha 12 Mirá vos Apertura 3 a 2 Perdió en Mendoza Fue la última derrota En su provincia La de Godoy Cruz Rojas Buena recuperación De Vélez Zapata y López Zapata y López Mirá Rodrigo Cómo está López Se enganchó Y la va a tocar La limpió Y la gente le grita Y la gente lo aplaude Y viene Cabrera Una tarde de reconciliaciones En Vélez Cubero Solo Zapata Y viene para él Zapata Va Víctor Piensa y saca centro Para Morales La tiene el peticito La tiene el chiquito Maxi Morales Toca atrás La regaló para Figueroa Es vos que tenés todo Matías Palacios Después fijate Si alguna vez Le habían sacado 3 goles de diferencia A Godoy Cruz En este campeonato ¿No? Con esta temporada Entre apertura y clausura No sé si tuvo alguna derrota Por 3 goles de diferencia Es la primera vez Es la primera vez Que le sacan 3 goles de diferencia A Godoy Cruz Qué delanteros estos ¿Eh? Careca y el turo Mamita Todo potencia Y también habilidad Sí Sobre todo del turo ¿No? El Richard tenía sus cosas ¿Eh? Montoya Arriba Franco Leiva La pelota por la banda Derecha para Gabriel Valles Yo cuando recuerdo a Gareca Lo recuerdo como un jugador Inteligente y goleador letal No tan habilidoso No, potente Claro, potente La medina al viento Sí, la potencia Y la habilidad Del turo Flores Características muy diferentes Mucho menos goleador Del turo que del Tigre Leiva En libertad Viene Formica Formica Este es Cubero Aquí arranca Zapata La perdió Zapata El árbitro no cobra falta Sí, no cobra Se viene Nani Viene Nani Y en Godoy Cruz Vienen dos también Sebastián Martínez Y Aguirre Caruso Figueroa Viene Figueroa Tocó para Caruso 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 No pudo definir Llegaron tres al mano malo Con el arquero Caruso Figueroa Y Encina No pudieron Colmontoya Y ahora va Morales Hay un hombre de Godoy Cruz En el área de Vélez Tendido Y Morales va Y Morales va Y Morales va Hasta ahí Y está perfecto Tenía que seguir el juego Porque ahora Godoy Cruz Cuando tiene la pelota No la va a tirar afuera Estado dolorido Figueroa Ahora sí Estado dolorido Figueroa Y paró el cambio Coca Bueno Figueroa Caruso La deja pasar Encina Que va a ir a buscar allí En el mano a mano Montoya termina Llevándose por delante A Figueroa Es por eso que El 14 termina lesionado Merece un gol No merece No haber marcado En la tarde de Iñerce El conjunto mendocino Que tuvo muchas chances Se viene el grande té Tomate revancha Ya podés armar tu equipo Conectate a Firebird 0810 1-2-2-0-200 Firebird El poder de Internet Se vienen las variantes Señores Sus momentos Gabriel Valles Sale en Godoy Cruz En el lateral derecho Va a ingresar Sebastián Martínez El uruguayo Ex cerro De su país Debutó El sábado pasado Frente a Arsenal Va a quedar con Tres defensores En el fondo Godoy Cruz Martínez Franco Y Dutari Y Dutari Y se bufó Lautaro Formica También Ingresó Martín Aguirre Tercera y último Variante En Godoy Cruz Sacó los dos laterales Cambio el esquema Van haciendo un 3-4-1-2 Y a ver Se va a ir Hernán Rodrigo López El reconocimiento De la gente De Vélez Para el delantero uruguayo Por los goles Por la actitud Ingresa con el 19 Roberto Nani Hace media hora Lo insultaban De arriba abajo Claro Hizo un gol Asistió en otro Y ahora le reconocen Todo lo que no le Reconocieron en un año Bueno Nació otra historia De amor entonces En Vélez Matías o no Sí, dos Una tarde para amar Se lo vamos a titular Ah bueno Con Zapata Y con Hernán Rodrigo Sí señor A López lo trajo ¿Quién? ¿La Volpe? ¿A Vélez? Sí, ¿no? Sí, sí, sí No se equivocó En todo La Volpe Como algunos dicen Franco Encina La recuperación De Papa Y está Nani En la cancha Que tiene un gol En el campeonato Y que irá por más Y que la tarde Está para marcar más Es una victoria Trampolín Esta Bucallia Puede serlo Claro Que lo catapulte Lo catapulte A Vélez A tener otro Otro protagonismo En el campeonato Dice usted Sí señor Cuando quiera Repasamos los rivales Que va a tener Vélez Encina Figueroa Figueroa y Caruso Caruso y Encina Encina La pisó Encina Tocó por la derecha Qué buena Malingas Peruano no pudo ser Esto sigue 3 a 0 Es injusta la tarde Con Godoy Cruz Que no ha logrado marcar La primera del peruano Malinga Jiménez Ha generado Innumerable situación De Innumerable cantidad De situaciones De peligro Godoy Cruz Y esto seguramente Tiene que preocuparle A Gareca Más allá de la goleada Porque a Vélez Le han llegado Y mucho Y muchas veces Ha quedado muy desprotegida La defensa Encina Leiva Rojas Y Aguirre Ahora en la mitad De la cancha Tres defensores En los mendocinos Figueroa Es enlace Caruso y Malinga Jiménez De los delanteros Nani recuperando Tocando para Cubero Viene Cubero El poroto El capitán para Morales Morales para Cubero Cubero para Nani Nani para Cubero Pidiendo la pelota Está Cabrera Pasa por Morales Lo va a marcar Un hombre de Godoy Cruz Dutari Aguirre Con la marca de Cabrera Aguirre Se duerme Godoy Cruz Le queda Cabrera La saca Rojas Está desconcentrado El equipo de Coca Es otro equipo Este de Coca En el segundo tiempo Cubero Se desmoronó Godoy Cruz Morales Dutari marcando Dutari Saliendo Recuperación Desde el saque de arco Para Ibáñez Powerade Hidratación efectiva Más energía Estamos cerca tuyo 50 años Seguro, seguro Seguro metal Encina Razotti Motorcito Razotti Una máquina de recuperar Encina Bueno en el camino Encina Pumba Domínguez A Morales Sabes lo que tiene bueno Que no pega patadas Razotti Se puede complicar Dutari Lateral que será para Vélez Que el viernes va a tener que jugar Vélez frente a Estudiantes Luego con River de local Y después va a Rosario para jugar frente a Central Un mérito de Razotti en un equipo que muchas veces queda mal parado Es que recupera mucho Y no le vi pegar una patada en toda la tarde a Razotti Cuero Aguirre Leyva Nani los corre a todos Zapito Encina Espera Caruso Encina Encina Al arquero Rebote largo Aguirre quiere el rebote Le queda a Malingas en Opsa Estaba haciendo una siesta Hacía rato Malingas Sabía que estaba adelantado Malingas E intentó no participar Pero justo la pelota le fue al pie Aquí en Cine Y las libertades que ha entregado Vélez toda la tarde Seguramente motivo de preocupación para Gareca Cuántas veces le han llegado al equipo De Liniers Más allá de que hasta aquí no le han marcado goles Y luego del rebote larguísimo Malingas que está adelantado Leyva Esto si acaba Quedan 15 minutos La historia empieza A escribir la victoria de Vélez Palacios Diga ¿Va a jugar el jueves? Exactamente En horario en día Mejor dicho poco habitual Para el fútbol de primera Por la fiesta de la Vendimia en Mendoza Se adelantó el partido Ante San Martín de Tucumán Por la fecha 5 Encina 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 Centro para Caruso La quiere bajar con Cubero Este es Sota Mendy Este es Papa El lindo sombrero Se comió Encina Viene Papa Zapata La gente La gente reconoce todo Aplaude todo Viene Morales Uno que hizo dos Pasa Cabrera Morales Cubero Cubero También se anima Cubero Esperando a Nani Esperando a Nani Aguirre Cubero Trabó con fuerza Afuera Aguirre Afuera No queda otra que roja directa Amarilla No por favor Doble patada Primero una patada descalificadora Y cuando Cubero está en el piso Le patea la cabeza No ya no entiendo nada Si no desroja esto Bueno miremoslo La imagen pasa que lo cuenta Ahí infracción por lo toma Una patada descalificadora No Con el rival caído Patea la pelota Que sabe que le va a dar la cabeza Y no lo expulsa No cabía otra sanción disciplinaria Que no fuera tarjeta roja Para Aguirre Balón parado para Vélez Por más va el equipo de Richard Ganá 3 a 0 Pero tiene apetito Está Zapata Y está Cabrera Tiene hambre Vélez Va por la segunda victoria consecutiva Papá Papá Gol El bati Gol 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 De Vélez Llegó el del bati La arriba Y 32 minutos Con hambre Vélez 4 a 0 Ante Godoy Cruz Lo gana bien Vélez Sí, ahora lo gana bien Ahora acumula méritos de sobra Para sacar esta diferencia Ante un rival que está a nocaut Naturalmente Cuando Vélez se puso ventaja No merecía estar ganando el partido Pero a partir de esa ventaja Supo explotar las falencias del rival Aquí con un equipo que está de rodillas Vélez hace lo lógico Liquidar el partido Y sacar 4 goles de diferencia Una diferencia exagerada por cierto Segundo gol de la Rivey Con la camiseta de Vélez 100% de efectividad Dos partidos Dos goles para el ex Huracán y Cagliari La saca Montoya El bati quiere Uno de la Rivey Uno de López Dos de Morales ¿Qué más puede pedir el hincha de Vélez? Falta el de Nani ¿Llegará? Porque hasta aquí la han metido Todos los de arriba Y en el campeonato Siempre decidamos La meten los delanteros en Vélez Hoy se sumó Maxi Morales Pero siempre gente de ataque Caruso Atención que está picando Rojas Aguirre en el área Miren el centro Un golpazo se está llevando El equipo de Coca Sí Que en esta no le salió bien Por atacar tanto Por ser un equipo Que privilegia el ataque Y no la marca Vélez le encontró Las espaldas a sus midocampistas Y con esos espacios Con gente desequilibrante Y por supuesto ligando Porque la metieron En un momento justo Saca una diferencia Acaso exagerada Pero esta fórmula A Diego Coca Le ha dado mucha más alegría Que tristeza Sin dudas Bueno Otra ovación Aplauso De toda la gente de Vélez Para el número 10 Para Maximiliano Morales Ingresa con el 20 Ramón Ocampo El verano dijo Vengo a ser campeón Con Vélez Morales Sí señor Matías No puedo quitarle Minutos a Maxi Porque a Maxi hizo dos goles Y jugó muy bien Pero si vos salís ahí Del pocito Y saludás a la gente Te ovacionan igual Hoy ovacionan a todos En Vélez Bueno voy a intentarlo Después Con las dudas Palacio Que está en el banco visitante Ni salga Yo me quedo Por las dudas 35 minutos Seguida me dicen Como está New West Con Colón Aquí Vélez Se está sumando 8 puntos Segunda victoria Empato 2 Ganó 2 Zapata En un rato En un rato elegimos La figura A un partido Que le quedan 10 minutos A una historia Que está concluida Algún hincha de Vélez Y quizá alguien Del cuerpo técnico Tomará la calculadora Y dirá Aquel penal Que perdió López Contra Independiente Un partido Que mereció ganar Vélez Que tampoco jugó bien No fue brillante Pero de haber ganado Aquel partido Vélez era líder Nani tiene 10 minutos Para marcar su gol Vedremos si se amplía La brecha Leyva Figueroa Aguirre Malingas no puede En esta no fue Amuleto Malingas Entró Y le hicieron 4 goles A su equipo Y como Inciden Los malos arbitrajes Esto hay que marcarlo Ahora nos quedamos Con los 4 goles De Vélez Pero cuando el encuentro Estaba 0 a 0 Recordemos aquella Clara falta De Sebastián Dominguez Sobre Figueroa Que Favale Increíblemente no vio Y el partido Estaba 0 a 0 Se realiza La última variante En el equipo local Aplausos también Para el 35 Para Franco Razotti Ingresa con el 14 Leandro Coronel Juvenil Que le he visto Buenos partidos Este 14 Si 21 años 1,80 Nació En Castelar Hizo las inferiores En Vélez Debuto el año pasado Zapata Otro que va al podio Zapata 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 Le bordó Sacó centro Zapata quiere recuperar Anduramán Ocampo La presión de Ocampo La pelota al área Salida de Iván Y es Perazo Bucallia Si Hay que tener en cuenta Que esta es la derrota Más dolorosa Para Godoy Cruz En su historia En primera división Nunca cayó Por 4 goles de diferencia Mirá vos En la temporada En la que descendió Tampoco Tampoco Mirá vos Aguirre El toque de Nani La entrega para Ocampo La pelota para Coronel Este es Papa Este es Zapata Y aquí está Coronel Y que partido raro Porque es cierto Ahora Vélez lo justifica Pero lo justifica A partir del gol A partir de la apertura Del marcador Vélez es muy superior Hasta el 0 a 0 Estaba para cualquiera Y hasta era un poquitito Mejor Godoy Cruz El bat y la ribay Que lío Se armó en el fondo La ribay La ribay Nani espera La ribay Orfón estuvo La ribay Y si Esperaba Nani Zapata Con esta derrota Está entrando En zona de promoción Godoy Cruz Ya me contás O sigue arriba Sigue arriba La ribay Qué buen cabezazo Del bat y Papa en zona de fuego Papa 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 Toca Y Nani La sacó Ibañez Era el de Nani Era el quinto Esto sigue igual Bueno Todos los jugadores De Godoy Cruz Su cuerpo técnico Los hinchas Que han llegado Hasta el Eñer Quieren que esto termine rápido Porque le quedan ocho Más la adición Hay que ver cuántos Da Favale Si se apiada No da ningún minuto Porque Tenemos la sensación De que en cualquier momento Puede llegar el quinto Y el sexto Viene Cubero Tokio va a buscar Ocampo Sacando Martínez Aguantando Malingas Tiro libre Que será para Godoy Cruz De Mendoza 38 La Rivey La pivotea Para Papa Papa A partir de que subió Fue clave Para esta versión De Vélez En el primer tiempo Con Máximo Orales Adelante Yuyo Estaba muy estacionado Y Vélez no llegaba Por allí Y se perdía Los desbordes Del lateral De la selección Tiene muy buena visión Muy buen panorama Es muy clarito Papa Para llegar El centro atrás Que Dicen los libros Es medio gol Lo encuentra Nani Haciendo lo que marcan Los libros Pegándole fuerte arriba Gran tapada De Ibañez Coronel Juega Vélez Se luce Vélez Cubero Pelotazo para Cabrera Libertad viene Cabrera Nicolás con Aguirre Nicolás con Aguirre Nicolás Es difícil encontrar Un punto flojo A partir de los goles En Vélez Cabrera no brilló El único Cabrera Cabrera Centro de Cabrera Llegó el bati No pudo Esto sigue 4 a 0 Pide Corner La Rivey No fue corner El saque de arco Bueno Esto es lo que puede aportar Cabrera Desborde sobre la derecha Algo que ha tenido Mucho Vélez En la izquierda Con Papa Maxi Morales Se corrió de aquel sector Para hacer enlace Y Cabrera Jamás se prendió En el juego ofensivo De su equipo Nunca se prendió Es corner La toca el defensor De Godoy Cruz Cuando no llegaba A la Rivey La va a sacar Iván Y es 40 minutos Segundo tiempo La historia en Rosario ¿Cómo está? Newells 1 Colón 1 Acaba de empatar Germán Rivarola Nani Cabrera Bueno Entonces sigue arriba Gimnasio de la Plata Como líder del campeonato El 9 Colón llega A 8 Igual que Vélez Quedan los 2 con 8 Parejito el juego El partido Y el campeonato El partido Hasta el gol de Vélez 4-0 esta hora Y Ocampo viene Y Ocampo viene Y Ocampo viene Ocampo Ocampo El primer tiempo Fue para cualquiera El segundo Todo de Vélez Lo demuestra el marcador Esto está 4-0 Y viene Caruso Y viene Caruso Y viene Caruso Le mató el rifle Saque de arco Para Vélez Si haces muy bien En aclararlo Porque a partir De la apertura Del marcador Vélez fue muy superior En la primera parte Para cualquiera Y yo diría Inclusive en el segundo tiempo De no haber sido Por aquel error De Favale Que no marcó Un claro penal Este partido Pudo haber tenido Un estilo diferente Pero incidió Favale Con aquella decisión De más está decir Que para mi fue Muy malo El arbitraje De Gabriel Favale La salida de Martínez Vamos a elegir la figura El que quiera señores Maxi Morales Cabrera Toca Cabrera Y va a buscar Viene Cabrera Esta es para Nani Nani va Nani pelea Nani presiona Nani no puede Palacio su figura Emiliano Papa Participó en el segundo gol Aguirre Aguirre Martín Aguirre Para Juan José La figura Maxi Morales Zapata Para mi Morales y López Eso te quería aclarar Me gustó mucho también López Pero por los dos goles Me voy a quedar Con esa diferencia A favor de El ex Racing Papa Pero el arbitraje No le pregunto Porque me quedó claro Hace un rato Y pero Si Incidió claramente En el resultado No me acuerdo Que penal No lo echó Aguirre Aquí Hace un rato Cuando produjo Aquel tiro libre Que luego dirigió En el cuarto gol Del equipo de Gareca Cabrera con Nani Nani con Ocampo Ocampo que viene Ocampo que va Ocampo que la cambia La pelota que pasa Por Zapata Por Domínguez Por Otamendi Por Ocampo Y Papa viene Y Ocampo le pica Y Papa la levanta Y Ocampo controla Y Papa pasa Y Vélez juega Y Vélez viene Y Vélez va con Papa Con Papa Con Papa Bum Ahí al piso Este tiro libre Será para Vélez Se demarcaron a Leyva Sabes que creo Que los dos Están esperando Que termine Lo que pasa Que por decantación Y por la superioridad Que ahora tiene Vélez Tranquilamente Puede llegar el quinto Más allá de que No lo busque Desesperadamente Y de cabeza Ha estado certero Vélez La tocaron Para Zapata Y vendrá el centro Entonces ahora El solito La ribé Y Nani Ya no sube nadie Porque Vélez No quiere hacer El quinto No lo va a buscar Desesperadamente Dos atacan Cinco defienden Se suma Cabrera El Batinán Y todo lo pueden Porque son altos Cabecean bien Y en el centro Ni uno ni otro Desde la banda Repone Godoy Cruz Se extingue la historia En Teixemac Se viene desde Tucumán San Martín Con Tigre Y más tarde Y más tarde Por la noche Racing Son argentinos En esta pantalla Mañana San Lorenzo River Boca y Huracán Dos más se van a jugar Partidos de la cuarta Fecha de clausura 0-9 A las 10 de la noche Fútbol de primera Figueroa Cabrera Parece que tiene piedad Velez con Godoy Cruz Sí, sí, sí Ya está Hay un acuerdo tácito Entre los futbolistas No va a haber más goles Salvo que No le quede otra A los Locales Que marcar el quinto Gran figuras Los mejores Morales y López Ya en el banco Esperando uno más Que puede llegar Con Ocampo Con Ocampo Viene Ocampo Frenó ahora Ocampo Espera Nani Que sí quiere marcar Espera Nani Viene Ocampo Espera Nani Viene Ocampo 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 Nani habilitado Nani Iba Nani Cuando la Riveg Estaba solo Esperando el pase De este Los jugadores De Godoy Cruz Ocupan lugares En el terreno de juego No marcan Están como estatuas Parados Parecerían atornillados Al terreno de juego Esperando que esto termine Que este calvario termine Juguero Cabrera Cabrera Pasó Coronel Cabrera Larry Bay Larry Bay Y ahora Ocampo Algunos de los relevos Que están en la cancha Quieren marcar Como Coronel Como Campo Como Nani Quieren más No llega Leiva Tocó Zapata Entregó Coronel La aguantó Papa Faba le mira el cronómetro No va más Ya está Hay que terminarlo Lo sufre Godoy Cruz No se tiene que poner nervioso Godoy Cruz Lo veo a Caruso Al borde de pegar Alguna patada Descalificadora Domínguez Está terminado No se tiene que cargar El barjeto Coronel Cubero Con la pelota Va Vélez Nani Por presión Nani Viene Nani Viene Nani Viene Nani Lo miro A Faval Esto se acaba Franco 46-30 El público de Vélez Grita la victoria Caruso Lateral Se termina Figueroa Viene Figueroa Centro para Aguirre Lo perdió Godoy Cruz Ni esta Ni la del final Le salió al topa Realmente Porque miren Que ha acumulado méritos Como para marcar Al menos dos goles Esta tarde Y termina siendo goleado Apabullado Sin marcarle Un Vélez Que consiguió Un resultado exagerado Señoras Señores Final del juego En la Malfitani Cuatro Para Vélez Cero para Godoy Cruz El mejor Maxi Morales Malo lo de Favale Ganó el equipo El equipo de Gareca Nos vamos Le damos la aposta A Tucumán Se viene San Martín Se viene Tigre Búscale un abrazo Un saludo para Palacio Para García Que ya trabaja Para Fútbol de Primera Hasta la próxima Buena jornada Quédense con San Martín y Tigre Chao Pero Vélez El equipo de Gareca Un saludo paranegayar Cero